Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Historias de Asperger, mi nombre es Gaby. Yo soy Fer. Y juntos tomamos la decisión de empezar a grabar este canal de vlogs. Después de varias experiencias, nos dimos cuenta de que muchas personas no saben, no conocen lo que es el espectro autista o síndrome de Asperger. En nuestra situación, somos una familia que tiene tres hijos con síndrome de Asperger. Tenemos a nuestros tres bebés, bueno, ya adolescentes, ya jóvenes adultos, que es Melina, que va a cumplir 18 años, Alonso, que tiene 15, y nuestra bebé Sofía, que ya tiene 11 años de edad. Y queremos aprovechar este medio para compartir con ustedes nuestras experiencias. Queremos hacer hincapié de que no somos expertos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, solamente somos un par de padres que tuvieron la fortuna, porque para nosotros es una fortuna, tener nuestros hijos, tuvieron y nacieron con esta condición de vida. Hay muchos aspectos que vamos a tocar en este canal de vlogs, como diagnósticos, si fue por genética, si fue por alguna vacuna. ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo fueron nuestros encuentros, nuestros primeros encuentros con ese diagnóstico? Porque, de hecho, cuando llegó a nuestra vida el hecho del diagnóstico que no era algo no muy conocido, que se englobaba en lo que era el espectro autista, ahora ya se separó, ya es definido como síndrome de Asperger. En este canal vamos a explicarles cómo nos dimos cuenta, qué hicieron, qué no hicieron nuestros hijos, porque, desgraciadamente, porque sí fue así, fueron diagnosticados a diferentes edades. La mayor tenía dos años cuando la diagnosticaron, en el caso de mi hijo ya tenía nueve, no, tenía diez años. Tenía nueve, diez años. Sí, nueve, diez años, y la más pequeña también fue aproximadamente entre nueve y diez años, porque muchas veces podemos confundirnos, muchas veces vemos a un niño hacer una rabieta, o comportarse de manera extraña, y creemos que está jugando. No siempre es así, en el caso de nosotros así fue. Los niños se comportaban aparentemente normal y en el momento en el que empezaron a hacerse adolescentes es donde se les notó con mayor claridad que tenían un problema. Lo llamamos problema porque, desgraciadamente, cuando te enfrentas a las escuelas aquí, al menos en la Ciudad de México, o en el país que nosotros vivimos, que es México, y reedicamos en el estado de Nuevo León, así ha sido. Hemos encontrado muchas, muchos toques. Trabas, muchos detalles para su atención médica. Para ayudas de gobierno, para asegurarlos, y sobre todo para que haya comprensión con los maestros. No siempre te vas a encontrar con la ayuda, no siempre vas a encontrar gente que te... Escuelas inclusivas. Y que te quieras escuchar. Es algo muy nuevo. Vas a escuchar mucho las palabras, están con sentido, no lo sabes educar, eres un mal padre. A nosotros nos los han dicho con mucha frecuencia. No nos importa, porque sabemos que no es así. Pero, pues, realmente, este canal está enfocado para todos aquellos que quieran saber acerca de estas experiencias, para personas que tengan un miembro de su familia con esta condición. Ya sea un padre, un hermano, un niño, un tío, un familiar. Exactamente, entonces, pues, este es el fin de este blog, es el fin de este canal, esperamos que les guste, esperamos que nos acompañen, que se suscriban, que nos compartan. En nuestra plataforma actualmente ya tenemos varios videos, si gustan pueden pasar por ahí a verlos. En esta ocasión, a través de Jorge, a través de Felipe, queremos... Y de la productora, también de la productora. Queremos invitarlos a formar parte de nuestro proyecto. Sí, por favor, si es de su agrado, si es de su interés, conocer un poquito más de lo que es una persona con esta condición de vida, o saber un poquito más, tal vez no ustedes, pero tienen un amigo, un familiar, un conocido que le puede interesar. Por favor, lo único que queremos, nuestro objetivo es hacer una comunidad sólida, donde, de padres a padres, de conocidos, de gente que está viviendo esto en carne propia, podernos comentar, podernos hacer llegar un consejo, un cómo le hiciste, o cómo, el típico, ¿qué me recomiendas? Queremos, no, como digo, no somos las autoridades en el tema, pero si de algo le puede servir a alguien. Nuestras experiencias. Lo que nos tocó vivir. Y lo que hemos adquirido a través de los años, porque realmente, pues nadie sabe, sabiendo ser padre, entonces a nosotros nos tocó un reto todavía un poco más fuerte, igual que muchas otras personas. Entonces, una vez más los invitamos a que se suscriban. Mi nombre es Gaby. Fernando. Y los esperamos aquí, muy pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.